Inquieto y fiel a los demás, guiado por instinto y moral Combatiente del camino, cautivo por honestidad, tratando siempre de mejorar Mundo loco y desmedido, no es tarde para rencón Los valores caídos, soldados, en el frente tu visión Toda una vida entregado, con las armas del amor Soldado, sin galones ni prisión, con tus manos disparando, la espiral de la razón Volverás a vencer la oscuridad, con sueños de un copia y de paz Brillarán las estrellas en el mar Tratados que violarán, promesas para continuar Infracciones del destino Venganza no remediará, los actos que pudimos cerrar Locura y desequilibrio, no es tarde para superar Los marches del camino Soldado, en el frente tu visión, toda una vida entregado, con las armas del amor Soldado, sin galones ni prisión, con tus manos disparando, la espiral de la razón Volverás a vencer la oscuridad, con sueños de utopía y de paz Brillarán las estrellas en el mar Enfracciones del destino El inquieto del destino Subtitulado, en la제� Beiops Christian No es tarde para reencontrar las siendas del camino Soldado, en el frente tu visión Toda una vida entregado con las armas del amor Soldado, sin galones ni prisión Con tus manos disparando la espiral de la razón Volverás a vencer la oscuridad con sueños de utopía y de paz Brillarán las estrellas en el mar No has logrado vencer con la crueldad, con fronteras, miserias y demás Como pudo un hermano traicionar Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha